Imagina por un momento las calles de tu ciudad convertidas en ríos incontenibles, autos flotando como juguetes y casas sumergidas en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que vivieron residentes en Argentina, por la furia del agua. Intensas lluvias azotaron a Argentina, causando graves inundaciones que marcaron la noche del jueves y la madrugada del viernes. En Córdoba, un vehículo fue arrastrado por las aguas del río Suquía. En Córdoba, un hombre de 70 años logró escapar de su auto antes de ser arrastrado al río Suquía. Los vecinos le prestaron auxilio y, afortunadamente, el conductor resultó ileso. La situación en Obispo Trejo fue caótica con calles anegadas y propiedades dañadas. La acumulación atípica de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo podría señalar a un cambio en los patrones meteorológicos, quizá como una manifestación más del cambio climático que afecta a la región. El conductor en Córdoba fue rescatado, mientras que las calles de Obispo Trejo y la Ruta 17 sufrieron cortes. Se reportó daños en infraestructuras que afectan a cientos de personas. Además, la interrupción de las rutas de acceso complica la distribución de ayuda y la evaluación de daños. Obispo Trejo ha experimentado inundaciones anteriormente, como en los años 2014 y 2015, donde se registraron caídas de hasta 200 milímetros de lluvia. La fuerza de la naturaleza se hizo sentir una vez más en Córdoba, recordando la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante desastres naturales. Tu punto de vista puede enriquecer esta información. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con mucha más información. ¡Chau chau!